¿Cómo están ustedes? Nuevamente gusto de saludarles queridos amigos de Canal 8. Nos encontramos acá en el CESFAN de los sauces. Continuamos nuestra visita y ahora nos encontramos con el director, ¿no es cierto? Con el flamante director de este establecimiento, don Mauricio Urra. Don Mauricio, gusto de saludarle para Canal 8. Hoy día nos convoca a esta visita para conversar de algo súper, súper importante. Ya comienzan las bajas temperaturas, nos vamos entrando de a poquito, ¿no es cierto? Comenzamos a vivir el otoño, se nos viene el invierno, pasos agigantados. Y hay que resguardar a la población, cuidarse, precisamente de eso queremos conversar con usted, por el calendario de vacunas para nuestra población. Gusto de saludarle, ¿qué le podemos decir a la gente de Canal 8? Sí, buenos días a todos nuestros vecinos y vecinas. La verdad, hoy día nos encontramos en nuestro vacunatorio del CESFAN para entregar información a toda la población objetivo que se vengan a vacunar contra el virus de la influenza. Es importante este proceso de vacunación, ya que comenzamos con la campaña, acá en nuestro CESFAN, en el cual es importante prevenir esta enfermedad, este virus, que ya empezó a tener varios índices a nivel nacional. De hecho, la Ministra de Salud ya decretó alerta en donde los procesos de vacunación ya comenzaron y también el uso de mascarilla en el servicio de urgencia obligatorio. Ya por eso es que estamos con nuestra TENS del vacunatorio, la Sintanuri, en donde nos ha entregado la información de cuál es la población objetivo y cuál es el horario del vacunatorio para que pueda venir la población acá a nuestro CESFAN. Muchas gracias, Mauricio. ¿Podemos pasar acá? Sintanuri, ¿cómo está? Gusto saludarla. La pregunta para comenzar, ¿hay algún rango etario en esta primera etapa? ¿De esa forma se va a hacer? ¿O qué población está llamada prioritariamente a vacunarse, digamos, contra la influenza? Como todos los años, la población prioritaria son los pacientes crónicos de 6 meses a 59 años. Los adultos mayores, que este año bajó el rango a 60, es decir, de 60 años y más. Los niños, como dije anteriormente, de 6 meses a 5 años se van a vacunar en los jardines o en los colegios. O sea, que también ustedes como servicio están prestando, valga la redundancia, ese servicio en los colegios. Sí, y los niños de kinder, prekinder, hasta quinto básico igual se vacunan en los colegios. Le llamo a la población, los que puedan venir, que vengan a CESFAN, si no pueden, que nos avisen, porque también podemos ir al domicilio, pero planificado con tiempo. Perfecto. Ahora, bueno, la invitación es que ustedes se acerquen, ya ven el rango etario, la edad. Bueno, yo estoy en ESA y también estoy como enfermo paciente crónico. ¿Tú me puedes vacunar en este momento? Sí. Prepara todo mientras yo vaya a conversar aquí con la gente, vamos a seguir conversando. No, de verdad. Así que esto salió improvisadamente. Don Mauricio, venga a la cámara, venga a la cámara. ¿Cómo se ha visto, está controlado este asunto de las vacunaciones, digamos los virus que ha afectado a los niños, principalmente el licencial? ¿Eso cómo se ve acá? ¿Hay mucho paciente o está relativamente controlado? La verdad es que ya hay casos de niños con enfermedad respiratoria. Se han visto en nuestro servicio de urgencias, en donde comenzaron las clases, en verdad ahora en marzo, y por el contacto entre otros niños, este virus se propaga de manera muy rápida, el virus respiratorio sincicial. Esperamos que este año se prevenga con la vacunación, con la vacunación según el calendario que corresponda, según el rango etario. Es importante señalar que la vacunación es preventiva, hace que la enfermedad no se agrave tanto, y también es importante que las familias asistan acá, entre el horario establecido, vengan con sus saludos a identidad para identificación, para que se haga el proceso, y qué mejor que cuidarse. En verdad, en nuestra misma persona no podemos cuidar entre todos. Y hay una pregunta, mientras prepara ahí nuestra vacuna, ¿qué pasa con la quinta o sexta vacuna o la vacuna de refuerzo con lo del COVID? Porque tengo entendido que también internacionalmente se ha visto por otros medios, ¿no es cierto?, que viene un nuevo rebrote de esta maldita enfermedad, y hay que decirlo. ¿Cómo estamos preparados acá? ¿Realmente existe la vacunación? ¿Hay que empezar a hacerlo también? Sí, exacto. La vacuna contra el COVID no es obligatoria, pero sí, nosotros la contamos acá en el CESAM también, para toda la población que se quiera vacunar contra el COVID también, está disponible, dentro del horario que son de acá del vacunatorio, que es de lunes a jueves, de ocho y media a una y media de la tarde, y después desde las dos hasta las cuatro, el día jueves, y el día viene hasta las tres. No, Mauricio, le voy a pedir un favor. Usted va a tomar el micrófono, hoy día va a ser nuestro reportero, porque esto, brazo izquierdo, derecho. Brazo izquierdo. ¿Usted es el centro? ¿Eh? ¿Dentro? Sí, sí. El brazo izquierdo. Brazo izquierdo. Entonces, aquí, brazo acá, la cámara si me sigue. Bueno, yo, esto les quiero decir que no produce ningún tipo de dolor, más que el típico pinchazo que es habitual, que... No, de verdad, tiene una mano livenita ella, y las vacunas son distintas, las inyecciones, eso la gente tiene que saberlo, ¿no es cierto? Estas son estrictamente casi cutáneas, y las inyecciones, o no sé, cuando te sacan sangre por ahí es otra cosa, pero esto es algo que es venir a poner en el brazo, y está dentro de las normas que exige el Ministerio de Salud, así que, por supuesto, ustedes tienen que recurrir, porque les voy a contar, yo hace tres temporadas que me vacuno contra el virus de la influenza, y he pasado un invierno espectacular, así que ustedes ya lo saben, de acá, desde el sesfándico de los sauces, me puse un poco nervioso y tiritón, pero estamos súper bien. Y mi coleguita, como no entra en este rango etario, no se va a vacunar, pero igual está ahí, me imagino que va a llegar con esta noticia a la familia, y a los amigos para que vengan a este nuestro servicio primario de salud. Edgardo Silva, perdón, Eduardo Silva, en las imágenes, Fernando Piña que les habla, nos vemos en cualquier otro momento, somos Canal 8, Los Sauces TV. ¡Gracias! ¡Gracias!